El pediatra Marvin García manifestó que las consultas por casos de neumonía en menores de edad han incrementado en los diferentes consultorios. En la consulta se han disparado el número de casos, vemos mucho lo que es afecciones respiratorias de vía aérea superior y están asociados a muchos, y es bastante frecuente en pediatría que lo observemos, la presencia de cuadros gastrointestinales asociados. Esto tiene que ver mucho también con la proliferación de vectores como las moscas, sobre todo ahorita en las zonas semirurales y en algunos hogares que no guardamos el cuidado de vigilar la aparición y la eliminación de estos focos de vectores. Al asentarse en los alimentos, esto favorece que aparezcan las infecciones gastrointestinales y respiratorias. Ahorita vemos mucho en niños menores de 6 meses y niños de 2 a 4 años. García dio a conocer los síntomas de dicha enfermedad y recomienda acudir al médico. Hay que vigilar sobre todo a los niños menores de 6 meses, los cuadros gastrointestinales pueden complicarse mucho por deshidratación asociada en estos niños y por lo tanto debemos estar pendientes de que el niño siga alimentándose adecuadamente, que pueda tomar bien el suerito oral para reponer, sobre todo cuando hay fiebre y si hay vómito o diarrea, incluso mucho más seguido dar suerito, la presencia de fiebre que no cede con los analgésicos como el paracetamol o acetaminofén y no digamos al niño que está muy adormecido, que es difícil de despertar, que no tolera la vida oral a pesar de que le estemos dando suerito, sigue vomitando o en el niño que tiene por ejemplo ya signos francos de deshidratación como boquita seca, deja de orinar, en los niños pequeñitos que la fontanela esté hundida, la distensión abdominal muy importante que puede estar asociado a cuadros de desequilibrio hidroelectrolítico por pérdida de potasio o sodio y los niños que convulsionan, todos los niños que convulsionan y que presentan los síntomas o signos que acabo de mencionar deben ser llevados de manera urgente al sistema hospitalario. Noticias 12, Darlen Tellez.